Dice que la implementación del corredor respondió a las demandas de las empresas y los trabajadores. Reitero, es un informe del BID dando en segundo lugar a los usuarios. El intendente electo dijo que negociará, pero que su idea es utilizar el bus de transporte rápido para mejorar la velocidad. ¿Hacemos que se caiga solo y reviente el sistema? ¿Se caiga a pedazos? No, no podemos. Tenemos que buscar un sistema que funcione, ¿no? Y bueno, estamos convencidos que es este. Que el transporte público es un servicio público. Concesionado privado. Pero es un servicio público. El eje tiene que ser, como lo he dicho en la campaña, nada más importante para cualquiera de los actores, desde dentro de la intendencia, los vinculados a la intendencia, que es solucionar los planes de los ciudadanos. La razón es cumplir el buen servicio para los ciudadanos. Y por lo tanto, hay que avanzar hacia eso. ¿Pero presiona más en la mesa que sea un asesor presidencial de negociaciones o no? Para nosotros no, obviamente que no. Porque sea asesor presidencial, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ahí estamos todos locos. La aplicación de un BRT o un VTR, según como quieran poner la sigla en español, buses de transporte rápido o bus rapid transit, como quieran decirlo, implica que las empresas acepten separar la operación de la prestación del servicio, a diferencia de lo que sucede hoy, que realizan ambas cosas. Las empresas también deberían renunciar a algunas líneas, modificar otras, aceptar que habrá una pérdida de fuentes laborales, según explicaron a Nortoken, nada técnicos que trabajaron en la implementación de este sistema. El corredor Garzó, nació en principio como un VTR, un indicador para medir la calidad de un VTR, un tema de buses de transporte rápido, es la velocidad. Los ómnibus alcanzan un mínimo de 21 kilómetros por hora y un máximo de 30. Eso es en promedio porque obviamente tienen paradas y algún semáforo. El concepto, para que se entienda fácil, es como un subte, pero en ómnibus y sobre la superficie, no por debajo. Que nunca hubo buses de transporte rápido en el corredor Garzón. ¿Qué dice el VIR en este informe? Es importante lo que dice el VIR porque participó del financiamiento y analiza ahora todos los errores y el fracaso del corredor Garzón. Hay muchos errores. Uno de ellos es que, en un informe, lo que dice allí es... El cuidado de desarrollo de la burocracia y de la intendencia, capacidad técnico es ahí, ¿no? Fue la debilidad para negociar modificaciones importantes en la nueva forma de operación con los operadores incumbentes, son las empresas. En el diseño se aseguró que estos serían ganadores, los operadores incumbentes. ¿Por qué? Porque dice el VIR, no se produciría reducción de flota ni pérdida de ingresos por reducción de servicios y a la vez que no habría afectación de los trabajadores de transporte. El informe del VIR sostiene, además, y este párrafo me parece que es aún más contundente, que la implementación del corredor Garzón respondió a las demandas de las empresas y los trabajadores, quedando el sistema configurado de forma similar a lo previamente existente, con algunas ventajas para el uso de la nueva infraestructura, aunque con ganancias menos evidentes para los usuarios del transporte público y los ciudadanos. El intendente electo dijo, no toquen nada, que los ómnibus necesariamente deberán modificar la forma en que circulan hoy para lograr mayor velocidad. Llamarle corredores si querés, pero en realidad lo que importa son vías que la concepción es diferente a lo que se aplicó ahora, donde en el corredor van un montón de líneas que entran y salen. Acá es dedicar, los ómnibus que hay por ahí van a ir y venir como tejo. ¿Ese es uno de los puntos por los que fracasó el corredor Garzón? Creo que tiene una concepción diferente, o sea, tenía una concepción primero, partía del mismo objetivo, de qué forma logramos acelerar de ciertas vías. Creo que a la hora después del diseño, con la mejor voluntad, hubo errores, ¿no? Martínez quiere reconvertir Garzón y General Ferro y lograr una mayor velocidad también en Avenida Italia, y hay que ver si quienes dan el financiamiento exigen también que sea BRT o ETR de Avenida Italia. Vale, también se necesitan modificaciones en 8 de octubre y en el corredor agraciado para dar mayor calidad de movilidad hacia la zona hoy. Los BRT tienen ómnibus exclusivos, recorren distancias largas y entre paradas hay microbuses que distribuyen a la gente. Para Martínez, ese es el camino. Pero no vamos a decirle, esto es de pesado así, si te gusta bien y si no anda el diablo, porque es llevar al fracaso. Vamos a buscar, dialogar, encontrar los caminos y buscar las soluciones que involucren a todos. Pero lo que me queda claro es que hay que avanzar en el sistema. Seguir subsidiando, dando más subsidio al boleto es imposible, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que está pasando es que cada vez hay menos uso del transporte público y la situación económica permite el uso de las alternativas, se sigue achicando. O sea, que el camino es BRT, para nosotros el camino. Vas a negociar, pero es el camino. Exactamente. Martínez, si no conocía este informe, nos dijo, coincidió en parte de lo que señala este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando se lo leíamos. En cuanto a una división de tránsito con técnicos especializados. No me imagino una división de tránsito que no tengan hace 20 profesionales especializados en tránsito, que no hay. En Uruguay no hay carrera, o sea, de repente vamos a tener que mandar a gente afuera a hacer maestrías, especializaciones, lo que sea. Pero necesitamos gente que haya visto. Ingeniería de tránsito. En general, en división de tránsito trabajó gente vinculada a las empresas, o el sindicato de las empresas. Pero por eso mismo, necesitamos técnicos. O de repente ellos mismos me lo mandamos, yo qué sé. Yo cuando digo profesionación, no implica venir con un título universitario. Implica ser una persona especializada en el tema. No tiene por qué ser venido con el título. Perfectamente alguien que viene... Pero tiene que ser frente amplista. No tiene por qué ser frente amplista. Tener respaldo de un sector, o no. No, 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 no. No, 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 no. Tú, eventualmente, podrás hacer ciertos cargos de decir, no, acá está gente con una coherencia con respecto a la línea. Pero después, eso es una línea, una delgada línea arriba. Gracias.